... ...búmeran golf, solo en el corte inglés. Bueno, Vicente, hoy vamos a hacer una clase de juego corto aplicada. Aplicada en el sentido de que estamos en el campo, no estamos en la zona de approach... ...y yo te voy a ir planteando distintas situaciones alrededor de un green... ...y tú tienes que decidir, pero hoy tú tienes que decidir qué golpe te interesa... ...qué palo y qué golpe, ¿vale? Tú tienes que decidir el palo en función de la distancia a la que estás de green... ...cuánto green hay hasta la bandera... ...hoy tú, hoy no te lo cuento yo. Ahí, muy bien. Ahí decides, recuerda, decides la postura, cuanto más hacia acá, más bajita va la bola. Si centras los pesos y la bola la centra, vas a ver un poco más alta, así que en función de la altura... ...y vas a decidir la cantidad de subida. Muy bien, muy bien. No, está muy bien, te ha ido un poco a la izquierda, pero está muy bien, ¿vale? Ahora lo que hacemos es, yo te pongo otra zona y tú me dices qué tipo de golpe y qué palo te interesa, ¿de acuerdo? Vamos a otro sitio. El palo que rueda mucho y salta poco, es un palo necesariamente cerrado, que será el 7 o el 8. ¿Cuánto salto tiene que dar la bola en este caso? ¿Y cuánto tiene que rodar? Hay una desproporción clara, saltar 2 metros, rodar 15, un palo cerrado, el 7 o el 8. Pruébalo, coge el 7 o el 8. Vale, a ver, atento. El golpe que estás haciendo es un chip. Un chip es un golpe en el que la bola está al pie derecho, sin embargo el peso y las manos están hacia adelante. ¿Y por el revés? Sí, exacto. Y además, y además, espera que no he acabado, además estás utilizando mucho las manos. El chip es un golpe sin acción de muñecas, estás estudiando poco últimamente. Adelanta las manos y mueve los hombros, mueve los hombros, no le pegues con las manos. Esto es un chip sin muñecas, ¿vale? Adelante. Muy bien. Entonces la técnica que estás utilizando ahora es la de chip. No importa que la bola se vaya más cerca, más lejos, eso es práctica, pero ahora sí estás utilizando la técnica que es, ¿vale? Lo demás, mucha práctica, conoces la técnica, practicas sin muñecas, ¿vale? Practica mucho y estamos en ello. Nos vemos, Vicente. Hasta luego.